...donde la corrupción, como dijo el alcalde Rodolfo, se robó la plata cuando dejaron el salón... ...de la corrupción, como dijo el salón... ...un muchacho criado acá en la plaza, que uno lo distingue de pequeño, aquí en la plaza no se mete con nadie... ...por darle eso, no tener uno como corazón para ser una atrocidad de esas... ...uno se queda muy sorprendido, sin palabras para todo... ...sinceramente no sé qué pasa, ¿verdad?, porque yo hice la hora y todo eso... ...y atrevese una persona a hacer una vaina de esas, me lo he dicho, sinceramente tiene, como dice el dicho... ...tiene valor para cometer una cosa así de culo. En este video quedó registrado el momento en el que Héctor Leonardo Herrera, vendedor de productos cárnicos... ...recibe un disparo en la cabeza por un desconocido en su lugar de trabajo. Este ciudadano es trasladado al centro asistencial... ...afortunadamente la lesión que le ocasionan a raíz de este disparo no compromete órganos vitales... ...y esta persona siempre estuvo consciente, hablando y recibió ayer la atención médica como corresponde. Según las autoridades, el sicario ingresó a la plaza de Mercado San Francisco con una bata blanca... ...además portaba el casco de la motocicleta en la que se transportaba. Registros que ya tienen plenamente identificadas las autoridades. Inmediatamente se conoció el hecho, se desplegaron las actividades de cierre y verificación. En este momento se encuentran el grupo de inteligencia también apoyando la SIJIN... ...para establecer rutas, cámaras y demás elementos que nos puedan determinar estos autores de este hecho. El comerciante se recupera en un centro asistencial de la ciudad. Hasta el momento su estado es reservado, mientras las autoridades señalan que ya cuentan... ...el número de la placa de la motocicleta en la que los agresores se transportaban. Yo quiero que ustedes me miren, Yadir y Juan Camilo, que nos están acompañando hoy... ...Yadir Moreno y Juan Camilo Torres, el prócer... ...que miren la última partecita del video y me lo pongan, me lo paren, donde el sicario le dispara. Y después de que el sicario le dispara, el tipo que está con el señor del sicariado... ...o bueno, al que le dispararon, el tipo se corrió, se corrió, se corrió... ...y no se asustó, únicamente brincó y se salió suavecito. No se sabe si era que estaba entreteniendo al carnicero para que le dispararan. Eso lo determinarán los investigadores de la SIJIN, de la unidad de homicidios. Pero aquí está evidenciado cómo los motociclistas andan armados, habiendo prohibición de porte de armas. Y los policías de vigilancia solamente se dedican a eso, no, más atrás. Más atrás, más atrás, mucho más atrás, bastante atrás. Es donde, 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 antes, apenas le disparó, mejor dicho, que le dispara el tipo se acerca... ...y el otro lo está entreteniendo antes. Antes, si quieren póngalos el comienzo, no, mucho antes. Es que quiero que lo vean, bueno, venga para acá. Mucho antes, mucho antes. Bueno, lo que pasa es que aquí, yo quiero evidenciar esto. Que los policías de vigilancia encargados de requisar a los motociclistas cuando hacen retenes para motos, lo único que se dedican es a buscar la mordida. Espérame, déjenmelo ahí, déjenmelo ahí, déjenmelo ahí, déjenmelo ahí. Lo único que se... Si quieren ir un poquitico más atrás. Ahí con el cursor puede ser. Lo único que se dedican es a buscar la mordida, a buscar papeles de la moto. Déjenlo ahí que yo voy a mirar. O sea, se dedican a esa... Pero no requisan la moto ni requisan a la motociclista. Entonces aquí los sicarios pasan como si nada. Y no requisan a las viejas que van en las motos. Porque las viejas que van en las motos también llevan armas entre las motos. Entonces, si no hay una mujer policía, por lo menos requícenle la moto. Porque las viejas son las que están cargándole las armas a los fleteros, a los ñeros. Y entonces aquí la policía está muy, pero muy mal. Porque si el comandante no le exige, el nuevo general de la policía, el coronel Raúl Pico, el coronel Claudio Cardona y el coronel Rojas, no les exigen a los policías que en vez de estar pidiendo papeles de la moto que se dediquen a hacer requisas, pues hombre, así evitaríamos los fleteos, los atracos, los robos de celulares y todo lo que tiene que ver. Porque en la moto guardan las armas. Bueno, aquí está, déjeme correr el video un poquitico atrás normal y luego me lo vuelve a atrasar normalito con el cursor. Bueno, aquí está, déjelo correr normal. Vea, el comerciante está hablando con el señor de camisa negra, ¿cierto? No, no, ahí es donde empezaba el video. Ahí es donde empezaba el video, de ahí. El comerciante está hablando, que el de bata blanca está hablando con el de camisa negra, que al parecer no está entreteniendo, digo yo. No sé si es un amigo o si efectivamente lo está entreteniendo para que el sicario de alguien le dispare. No sé qué es, de todas maneras, mire, el sicario de alguien le dispara. Y el otro cuando ve que el sicario entonces le da la espalda, ahí vea. Cuando le da la espalda, tenga, le dan el disparo, el fogonazo le da en la cara. Casi le da al tipo que estaba hablando de verde a por celular. Cuando el tipo cae, vea, el tipo ni siquiera sale corriendo ni nada, sale muy fresco, no se inmuta, se pierde el lugar de la escena. Ahora sí déjelo rodar normal. Ah, bueno, no se ve, ¿no? Bueno, yo mañana voy a pasar esa partecita para que ustedes se encuentren que el tipo ni se inmuta. O sea, ahí hay que investigar qué pasó. De pronto puede ser un amigo o alguna cosa, pero grave la situación. Saludos, motero, para el Grupo Típico Llanero de Eugenio Pinzón. Si usted quiere música llanera especial para una bonita serenata, llame a Eugenio Pinzón al 318-352-7318. Repito, 318-352-7318. O 318-352-7850. Grupo Típico Llanero. Saludos a esta hora para los amigos de Diseño y Decoración de Jardinería. Especialmente se dedica a decorar los jardines en figuras de árboles, en árboles y manejo de orquídeas. A Orlando García, que viene del barrio Los Estoraques, me lo encontré hoy Orlando García, un buen líder que dice José Lances y a la alcaldía de Bucaramanga por firmas que yo lo apoyo, yo le ayudo a recoger firmas aquí en Estoraques. También saludos a los amigos de la Bicicleta y Accesorios en la Carrera 18 con Calle 22 Esquina. Saludos para Peter y para Felipe, Tor Felipe, que nos sintoniza a esta hora y su esposita Dianita. También saludos para los amigos de Mi Viejo Sazón Restaurante en la Carrera 22-49-05. Rodolfo Fernández se posesionó en medio de ruinas y desechos de la construcción en un salón comunal o en el puesto de salud de Estoraques, porque así como dejaron ese salón lleno de ruinas, lleno de escombros, lleno de deudas, que ese salón está endeudado, no lo pueden construir, terminar de construir porque no alcanzó la plata, supuestamente porque la corrupción se la robó. La corrupción no solamente entre el alcalde, sino los contratistas también que manejan el presupuesto del alcaldía. ¿Cómo es posible que a Bucaramanga la reciban así? Pero ustedes se van a dar cuenta que muchos periodistas que no estuvieron en la campaña de Rodolfo y que al contrario, cuando Rodolfo se presentó como candidato a la alcaldía, como las encuestas daban como ganador a Carlos Ibáñez, entonces todos le lamboneaban a Carlos Ibáñez, el director de un periódico y los directores de los noticieros del Trump, los periodistas del Trump, los periodistas de radio, todos lambones, pero eso sí, hoy allá de la manera más cínica, vimos a esa cantidad de periodistas en la posesión de un nuevo alcalde de Bucaramanga, nuestro amigo el ingeniero Rodolfo Hernández. En estas bases de lo que iba a ser el centro de salud en el periodo de Donorio Galvis, como un ejemplo de la corrupción que tanto repara el alcalde Rodolfo Hernández, este se posesionó como tal para el ciclo 2016-2019, para la comunidad fue un honor que el acto se cumpliera allí. Es un orgullo, un barrio que yo he elegido durante 11 años y que un alcalde se nos posesione, en la forma como se posiciona a este señor, es un orgullo para nosotros. Integrantes de su gabinete explicaron una vez más los enviamientos para su plan de gobierno, enmarcado en el movimiento Lógica, Ética y Estética. Es el gobierno de los ciudadanos y los concejales son ciudadanos, son representantes de la ciudadanía. Aquí hubo una invitación abierta, nos hubiera encantado que estuvieran los concejales del Partido Liberal, del Polo Democrático, de todos los partidos, porque de eso se trata, de que nos sentemos a mirar a los ojos a los ciudadanos y les respondamos a ellos, que hubieran venido a hablar con los representantes del barrio Estoraques, esa es la invitación. El responsable de la cartera de desarrollo social, una de las más cuestionadas de la administración Borges por contratar con empresas de papel, aseguró que ya no habrá espacio para proyectos lápida. Yo creo que vamos a estar en las calles y cerca de la comunidad, eso es lo importante, y se van a emplear los recursos de una manera transparente, sin necesidad de que se dilapiden en proyectos que no tienen ningún impacto social, vamos a estar cerca de la comunidad, trabajando por la ciudad. Parte del gabinete de Rodolfo Hernández está integrado por la prestigiosa abogada Melba Clavijo, asignada para el Departamento Jurídico, el historiador Néstor Rueda en la cartera de planeación y Zoraida Ortiz en el despacho de infraestructura. De todas maneras, qué cantidad de lambones los que habían allá en la posesión del ingeniero Rodolfo, periodistas lambones, uno entiende que es que, yo me llené de la pauta, pero van a atacar burro, porque ya la periodista Rubi Morales, Manolo Azuero, Juan Enrique Figueroa Clausen, ¿quiénes más? Bueno, el doctor Pedro Nel Ospina, y todos los que son secretarios de despacho, la señora Mati, y el mismo ingeniero Rodolfo, saben quiénes son los periodistas que le dieron duro en las emisoras. Allá los vimos, eso sí, en la rueda de prensa aparecieron tipos que hasta le dieron duro en un periódico, tipos que le dieron duro en las emisoras al ingeniero Rodolfo, porque como en las encuestas decían que iba a ganar Ibáñez, entonces el ingeniero Rodolfo le daba palo porque decía que los corruptos que están robando Bucaramanga, y ellos decían y despatricaban, el mismo Álvaro Alférez que decía tantas cosas, y Juan Manuel González porque pensaban que iba a ganar Carlos Ibáñez, el liberal, atacar a un burro, ahora sí lo vamos a ver lagarteándole al alcalde de Bucaramanga. Bájeme un poquitico a Liria, esta creo que hay que darle un poquito. Seguimos. Mire cómo el alcalde de Bucaramanga no le va a dar participación a los concejales, según dijo, ahora sí, según dijo el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, en la voz del propio secretario del gobierno, Pedronel Ospina, quien en la rueda de prensa nos aseguró lo siguiente. De aclarar esta pregunta que le convoca las palabras del señor alcalde. El señor alcalde no le va a dar participación burocrática a ningún concejal, porque eso es contra lo que precisamente él está luchando, que no hayan esas parcelas, no de que es que esto se reparte, esto es de fulano, esto es de perencejo, no. Eso fue lo que no va a existir nunca más. Y yo creo que este es un buen ejemplo de que realmente las cosas han cambiado, porque le insisto, ninguno de los nombrados tiene absolutamente nada que ver con ningún concejal. Yo, por ejemplo, creo no conocer a ninguno, para mi desgracia. No los conozco. Claro que los voy a conocer. Y no solamente los voy a conocer, los voy a reconocer. Y vamos a tener con ellos una actitud de gran cordialidad. Eso es a lo que invita el señor alcalde. Está diciéndole a los concejales que a ellos les corresponde también un protagonismo, dentro del respeto de una institucionalidad. ¿Cuál es la institucionalidad? Hombre, la institucionalidad consiste en que el alcalde es el jefe de un sistema que se llama el ejecutivo. Y los concejales ejercen sobre el alcalde una crítica política, un control político. Y a su turno administran en el sentido de que al aprobar el presupuesto, están diciendo qué se va a hacer. Al aprobar el plan de desarrollo, están dando las orientaciones sobre lo que la comunidad desea que se hagan durante estos cuatro años. Entonces, entre estas dos organizaciones, si así pudiéramos hablar, no puede existir rivalidad, no puede existir enfrentamiento. Tiene que haber unidad en lo que constituye la esencia de la democracia, que es el servicio a las causas populares. En ese servicio a las causas populares no puede haber nada que nos divida. ¿Cómo nos va a dividir? Fíjese, el señor alcalde le ha dicho, señor concejal, usted, ¿cuál es su bandera? Entonces, un concejal dice, mi bandera es la tercera edad. Maravilloso. ¿Cómo no encontrarnos en el servicio a la tercera edad? Pero si el concejal respondiera, en el evento que él lo hiciera de esa forma, no, es que yo tengo interés en que me den un contrato, pues ese sí no es el escenario en el que nos vamos a mover. El escenario en el que nos vamos a mover, oíganme bien, y en el que nos vamos a encontrar, porque ahí nos vamos a encontrar, es el escenario de las causas populares. Bueno, el escenario de las causas populares dice el secretario de gobierno, Pedro Nelo Espina, que es el nuevo secretario de gobierno del alcalde Rodolfo. Pero Dios quiera que esas causas populares se puedan trabajar y les pueda ayudar a las causas populares. ¿Por qué? Porque como le jara el municipio, el nuevo alcalde de Bucaramanga no va a tener plata con qué ayudarle a las causas populares. No va a tener plata para reparar los salones comunales, las cosas hasta dentro de uno o dos años. Hay gente que no esperemos mucho de este alcalde porque es que no tiene con qué, así tengan las buenas intenciones. Que es que las cosas como le dejaron deuda de 280 mil millones de cuentas por pagar en la alcaldía, a los contratistas, a los funcionarios de las OPS, a las bocitas de los concejales, son muchísima plata. A las cuotas políticas de los concejales, muchísima plata. Son muchos, no hay que tener con qué pagar. Además, toda la gente no ha pagado el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, entonces, ¿con qué van a pagar? Segundo, además, ¿con qué le va a pagar este alcalde o con qué plata va a tener si todas las vigencias futuras se las dejaron comprometidas? El saldo en rojo se lo dejaron estas administraciones, la administración de Lucho Borges, la más mala de todas las alcaldías que hayamos tenido en Bucaramanga. No ha pagado la plata, no ha sido responsable, no ha sido varón. Y dice, ay no, es que sí estamos pagando a todos los funcionarios, no nos vamos a dejar sin un diciembre, qué tipo tan cínico. Y la gente protestando, le van diciendo otras pendejadas. Claro, como hay periodistas que prestan para la mesa, porque todos los cuatro años le intentaron, recibieron como los perros arnosos, las migajas que le botaba el alcalde por debajo de la mesa. Terrible, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo los invito a algo mejor, para que celebre las fechas especiales en la Navidad en Carbonileña, es muy rico. ¿Dónde? Camilo, porque es que disfrutar en Carbonileña es una delicia. Usted no se les olvide que tienen cuestiones muy ricas, muy especiales para que disfruten la Navidad en Carbonileña, en el Parque Turbay, Carbonileña, el Centro Comercial de la Cuesta, Carbonileña, diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis, y al lado como Ultrasan en Cañaveral. Bueno, sigamos entonces, porque no tienen listo nada, habíamos dicho que estaba listo todo, arranquemos. Entonces, sin prohibiciones, como el pico y placa es lo que merecemos los bombangueses, aquí no debemos tener prohibiciones porque si siguen con el pico y placa, se siguen aumentando las ventas de motos, se siguen aumentando las ventas de carros, entonces, ¿qué pasa? No jodemos, está demostrado que igualitico, con pico y placa o sin pico y placa, los trancones en Bucaramanga son grandes, porque siete horas al tiempo causan problemas a la movilidad, entonces, es mejor quitar el negocito del pico y placa que favorece a unos, pero que perjudica a toda la ciudad, porque no hay suficientes vías, pero en cambio si hay 2.800 motos nuevas cada mes, y 960 carros cada mes, si siguen manteniendo el pico y placa, porque yo que tengo motos, yo no me voy a subir a Metrorurina, que es malo, ni en ningún barrio me voy a subir, y un señor que tenga carro, tampoco se va a subir a Metrolínea, hasta que no hagan un sistema de transporte masivo eficiente, entonces, con pico y placa o sin pico y placa, está mal la ciudad. Tras cuatro días de suspensión de pico y placa en Bucaramanga, el tráfico se ha movido, y pese a que todos los vehículos transitan sin restricción, no se ha registrado traumatismo vehicular. Está muy tranquila la ciudad, ha sido la salida bastante grande de nuestros ciudadanos a diferentes partes del país, para quienes nos visiten, no tengan el inconveniente de la movilidad, puedan disfrutar de la ciudad, de sus parques, de sus vías, de sus avenidas, estamos en obra, pero de todas maneras, hay manera de transitar en la ciudad de Bucaramanga. La suspensión de la medida ha beneficiado a quienes por esta temporada transitan constantemente por la ciudad, disfrutando de sus atractivos. Pues sí, a nosotros paseamos, y toca tener paciencia con la congestión, y que toda la gente tenga buen ingenio con todo el mundo, y los turistas que llegan, que los atiendan bien. Es importante tener buena imagen de la ciudad. Sin embargo, hay quienes plantean otras alternativas para disfrutar de la ciudad con movilidad. Yo pienso que es una mala norma en estos momentos, pero parece que en todas las ciudades abrieron con puertas para que todos los vehículos entraran y salieran a su albedrío. Se debería ajustar alguna otra norma para que no haya tanta congestión de entradas, porque viene gente movilizándose de todo el país. Entonces, de todas maneras va a haber complicación, sobre todo en esa ciudad donde hay tanta obra en las vías. Pese a que el pico y placa hasta el momento no ha dejado resultados negativos, los accidentes de tránsito sí siguen siendo protagonistas los fines de semana, pues en la anterior se registraron dos en el que dejaron resultados fatales. Ayer tuvimos dos muertos en accidentes de tránsito. Uno en la vía, una vía, una vereda que da al municipio de Matanza, una camioneta Toyota High Luz rodó por un abismo de 50 metros, hubo un muerto, el pasadero de un vehículo y el conductor lesionado. Y en la madrugada de hoy un motociclista en el Café Madrid chocó contra la baranda del puente, cayó el ciudadano al río, muerto en accidente de tránsito, no le causó a ningún vehículo ni a ninguna persona inconveniente alguno, pero de pronto fue el exceso de velocidad, del trago, eso está por definir en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Los controles por parte de las autoridades no paran, así que es mejor, señor conductor, que no se confía y cumpla con las normas de tránsito para que una orden de comparendo no descuadre su presupuesto en estas vacaciones. Fundamir, institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal, cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. En Carbon y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbon y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbon y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. El sábado, nuevamente, se volvió a presentar un apagón allá en el sector ese de la casa de Fercho. En la casa de Fercho, no, en el sector de la calle 33, el transformador que está ahí frente a la casa de Fercho, el otro transformador que está ahí en la esquina de la discoteca New York. Nuevamente, perjudicó a los comerciantes porque les volvió a dañar los equipos, los aires acondicionados, los equipos de la música, los equipos de luces, los enfriadores, en fin, todo se lo dañó. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de la electrificadora de Santander de la ESA que es administrada por los paisas del grupo EPM, que han sido los más irresponsables. Creímos que íbamos a estar mejor, pero aquí cobra las facturas, pero presta un mal servicio. Se sabe que ya se estalló el transformador ese que tiene una capacidad que no aguanta, que las redes eléctricas ya están viejas, ya están obsoletas, que no aguantan. Oiga, y los paisas siguen de nuevo, siguen mandando cuadrillas, dicen que a que le coloquen algo así, un parapeto, un arreglo, pero no van a ser una cuestión definitiva, una reparación definitiva que valga. Volvió a presentarse nuevamente ese problema allá y la verdad perjudicó a todo el mundo. El sábado hubo dos apagones en este sector. El primero con bastante fuego porque se prendió candela a todos esos cables, fue a la 1 y 30 de la madrugada a llegar a los bomberos y atendieron rápido la conflagración. Los de la electrificadora llegaron muy tarde, llegaron a las 5 y 29 de la mañana, que fue el segundo, a bajar las cañuelas para que los bomberos pudieran apagar. ¿Qué tal eso, no? Irresponsables además. Después de que hay un incendio de todo, entonces ahí sí llegan, pero tres o cuatro horas después, total irresponsabilidad de la electrificadora de Santander. Páguenle las cuñas a esos periodistas lambones a los que le pagan la cuña para que hablen bien de la electrificadora y que no les presta ningún servicio a la ciudadanía. No denuncian estas pagabunderías que pasan en la electrificadora de Santander que le causan daño a todo el mundo, a los aires acondicionados de las casas también, a los equipos de las casas. Mire, métale todas las demandas a la electrificadora que la ganan porque ellos deben tener un seguro si a usted se le dañó un aparato. Mándelos evaluar los aparatos, pase la queja a la superintendencia de la Comisión Reguladora de Energía, la CREG, Energía y Gas, la CREG, pásele la queja, CREG, C-R-E-G, Comisión Reguladora de Energía y Gas, pásele la queja y verá que le hacen pagar los aires acondicionados, tienen que ponerse los nuevos, los equipos nuevos, todo, porque es irresponsable. O sea, los bomberos llegaron a la 1 y 30 a pagar el incendio, pero no lo podían apagar porque no habían bajado las cañuelas para quitar el fluido eléctrico por parte de los operarios de la electrificadora. Mal servicio, la electrificadora de Santander. Fuera de eso, el otro, a las 7 y 40 de la noche, 7 y 40 de la noche hubo otro apagón gravísimo, perjudicó a los comerciantes que tenían eventos, a los comerciantes que ya tenían alquilados, salones, que tenían alquiladas, las discotecas, que tenían alquilado todo. Qué irresponsabilidad de la electrificadora de Santander. Métanle todas las demandas que facilito se las ganan, porque ustedes tienen cómo comprobarlas, tienen los videos. Mañana les voy a pasar todo eso donde he hecho candela toda esa vaina porque hay responsabilidad. Bueno, así son las cosas. Me dicen que se acaba de presentar un accidente subiendo al aeropuerto, una moto en una curva, pero no dicen exactamente dónde fue. Bueno, de todas maneras, hay ese problema allá en el aeropuerto también por la irresponsabilidad de algunos motociclistas que se creen que están manejando como locas en chancletas, corriendo, no autopista. Las motos tienen respeto. Ahora sí, este, ese nuevo gabinete del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, los que nos van a acompañar en cada una de las secretarías, en los institutos descentralizados, al gerente del acueducto dijo que como está elegido para un periodo de cuatro años y el tipo no quiere renunciar, el señor Stunkel, no quiere renunciar y además les van a subir las tarifas de agua a partir de enero del año entrante un incremento desmedido porque hay tipos que tienen sueldos de 12, de 15 millones de pesos y no hacen un carajo, se están robando la plata del acueducto. Entonces, por esa razón, el ingeniero Rodolfo dijo, cuando le preguntaron, bueno, ingeniero, ¿y usted qué va a hacer con el gerente del acueducto que está nombrado para un periodo de cinco años? Pues si no lo podemos destituir, le montamos una oficinita aparte para que vaya firme y cumple el horario y firme para pagarle el sueldo, pero no lo vamos, vamos a poner un gerente en la empresa de aseo, también en la, ¿dónde más hay que poner otro? En el acueducto y en Neomundo. Qué bien por el ingeniero Rodolfo. ¿Cuál es el gabinete? Mantilla. Bien. Claudio es un arquitecto que viene a estarse los primeros meses en la administración por cuanto que el secretario designado está trabajando actualmente para el Banco Interamericano de Desarrollo que puede venir solamente hasta el mes de abril. Entonces, este compañero, Claudio Javier, nos va a ayudar encargado inicialmente y luego va a ser subsecretario de planeación en tanto el arquitecto designado regresa. No, no es encargo. Él viene en propiedad pero luego viene el otro designado. Bien. En la Secretaría de Educación es el licenciado en español Holger Alfredo Cruz Bueno. Ustedes saben perfectamente, ya lo conocen, fue por el premio de mejor docente. en salud y medio ambiente ustedes también ya conocen a Raúl Salazar Manrique, médico sirvano, especializaciones en servicios de salud, maestría en infección por el virus de inmunodeficiencia VIH. En infraestructura a la ingeniera Zoraida Ortiz Gómez, especialista en gerencia e interventoría de obras civiles. A desarrollo social es el hijo de su amigo y colega el doctor Luis Enrique Figueroa Rey, el joven Jorge Figueroa Clausen, excomisionado de la televisión. En Hacienda, la ingeniera industrial doctorada en ciencias administrativas y magíster en finanzas, profesora de la Universidad Industrial Olga Patricia Chacón Arias. En jurídica a la abogada Melba Fabiola Clavijo de Jacome. En administrativa a Fabio Andrés Guerrero, otro ingeniero industrial, en gobernanza y transparencia y la coordinación y la dirección del gabinete al administrador de empresas y colega de ustedes, el joven Manolo Azuero. Los gerentes designados para los institutos descentralizados son la abogada Ángela María Para Otero en Metrolínea, el ingeniero Luis Fernando Prada Cobos en el IMBU, instituto muy importante, centro municipal de empleo, en InderBU, Amabel Mosquera que ustedes han visto ha sido muy bien acogida por los deportistas en el INBISMU, Instituto de Vivienda de Bucaramanga, a Aiche, Patricia Morales, una arquitecta. El caso del EMAP y el caso del Acueducto de Bucaramanga, ustedes conocen bien que tenemos ahí una dificultad para designar gerente por cuanto que los dos funcionarios que están en este momento han sido recientemente designados para un nuevo periodo. en el caso de la Dirección de Tránsito al Ingeniero Miguel Humberto Salas Rondón, también lo hemos presentado en muchas oportunidades. El Instituto Municipal de Cultura queda a cargo de Diego Silva Ardila, un historiador, un economista de la Universidad de Los Andes, un politólogo, en él cifra el señor alcalde una confianza muy grande sobre este tema. En el Cuerpo Municipal de Bomberos a los jóvenes abogados Juan Carlos Siliberti Vargas, un gran muchacho de una familia que le ha prestado muchos servicios aquí a la ciudad y en La Humata al ingeniero agrónomo Rigoberto Avello Soto. Presento mi saludo a mi amigo Rafael Serrano que está aquí presente. Bueno, seguimos. Rafael Serrano, a propósito de Rafael Serrano. Rafael Serrano fue uno de los que más le dio palo al alcalde Rodolfo y allá lo vimos y ahora me imagino que las páginas del periódico van a ser hablando duro en contra de la corrupción cuando Rafael Serrano estaba a favor de Carlos Ibáñez y en muchos discursos dijo cositas así. Entonces, así como él, hay muchos periodistas que hicieron lo mismo. Del canal Tro, especialmente de un noticiero del canal Tro, el tipo le dio palo a Rodolfo en las secciones que tiene de chismes y de crítica. En las noticias casi no pasaba el ingeniero Rodolfo sino lo negativo. Y bueno, en fin, en todo. Y periodistas de radio muchos, muchos, y hoy los vi en la posesión. Qué lambones, qué falsos, qué hipócritas. Yo por lo menos, yo supe y le di palo a Didier y le seguiré dando porque yo sé que a Didier según las últimas noticias que me han dado algunos amigos muy confidenciales de la fiscalía, a Didier no lo van a dejar terminar el periodo. A Didier le van a echar mano al gobernador. Entonces, a todos los que le están hablando a Didier ahorita, después van a tener que tragarse todas las palabras que dicen. Bueno, ya después del gabinete de cumpleaños, entonces, perdón, del gabinete del nuevo alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Fernández, vamos a celebrar el cumpleaños a un gran amigo mío, al hombre gerente de Radio Tachis Búcaros en la carrera 27 con calle 41, a mi amigo Honorio Gómez. Así fue la celebración de cumpleaños. ¡Eso! 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 ¡A ver cómo dice! ¡Eso es tú! ¡Eso! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Portadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por PLAS. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Teléfono ahí, el de Fundamir, déjeme ahí el teléfono de Fundamir porque es que es importante que usted sepa que va a ser el año entrante. Mire, estamos a 31 de diciembre, usted no se ha matriculado, usted tiene un hijo que acaba de salir del bachillerato, una hija que acaba de salir del bachillerato. Conseguir empleo no está fácil, por eso usted ve, fórmese en una carrera técnica para entrar al Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, al INPEC. Llame al 635-6767, diga que va de parte de impacto de José Velázquez, para que haga la carrera de técnico judicial y usted pueda ingresar a cualquiera de las Fuerzas Armadas de Colombia. Porque si usted no tiene un título profesional o un título de técnico, no puede ingresar con el solo título de bachiller. Además, allí le dan la facilidad de que usted pague la carrera, no de un solo total su semestre, que vale creo que 800 mil, sino que lo pague por cuotas. Entonces, aproveche y que le quede más facilito a usted. Seguimos en impacto, saludos. Estuve comiendo el fin de año, el fin de Navidad, en Navidad, en el restaurante típico Llanero, el 25 de Diciembre, va a estar abierto también ahorita el primero. Restaurante típico Llanero, una delicia. Llega uno y le sirven de inmediato casi, usted pide carne de la llanera, pide pollo, pide pescado, pide chigüiro, pide oreada, bueno, lo que usted quiera, carne fresca. Restaurante típico Llanero, la carrera, calle 31, carrera 25, es toda la esquina, ahí está doña Eugenia. Y Eugenio, mi amigo Eugenio Pinzón, que tiene también el grupo de música Llanera, si usted lo necesita, 318-352-73-18. Repito, 318-352-73-18, si dije bien. Seguimos en impacto. Le iba a mostrar lo de mi amigo Honorio cuando apaga las velitas, pero ¿lo dejamos? O mejor mostrémosle lo de Marabela o lo de Carbonileña, ¿qué quiere mostrarle ustedes? Miren a ver, porque ustedes son los que mandan allí. Ah, que al mediodía, claro que sí. En Carbonileña Parque Turbay hay combos, combos de mediodía de lunes a sábado. Si usted quiere un almuerzo con punta de anca, le dan sopita, papa a la francesa, ensalada, yuca al vapor, arepa, limonada de panela y le vale 12.500. Si usted lo quiere con chatar, con todo ese acompañante también le vale lo mismo, filete de pechuga, lomo de cerdo de media libra. O ahora, que si usted quiere una hamburguesa especial también, le vale 11.000 pesos. Si usted quiere una hamburguesa mixta, le vale 13.000. Si usted quiere una hamburguesa sencilla, le vale 9.000 pesos para que usted almuerce al mediodía en Carbonileña en el Parque Turbay. Bueno, pongamos a Honorio a apagar las velitas. Honorio, mi amigo Honorio Gómez, celebrándole el cumpleaños, una persona que aprecio mucho. Estuvimos allá, la orquesta de Moli estuvo tocándole y cantándole el cumpleaños. Y mi amigo Oscar Castro, el hijo de Jorge Castro, el de Taxi Autos, también estuvo tocándole acordeón y celebrándole el cumpleaños. Honorio, que Dios te bendiga. Que dé mucha salud a usted y a su familia. No tiene alguna propiedad. En el año que viene. ¡Amercícate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un amigo como usted, un amigo de todo el grupo y la verdad que le deseamos todas la mejor de las suertes, que la pase muy rico y que tenga un feliz año y prosperidad y mucha salud de aquí en adelante. Saludos a mi amigo Orlando García de la 39 en Estoraques, que está en sintonía. También a mi amigo Jaimito Carreño. Y aquí están las fotos de los fariseos que despidieron, o la foto, vamos a mostrar solo una, al mayor Méndez, perdón, a Simón Méndez. Aquí está de izquierda a derecha la moto esa bonita Harley-Davidson, todavía está Carlos Papo, el hombre que trabaja fuerte ahí de la camisa negra de izquierda a derecha. Enseguida está José Baterías de la camisa de cuadros como Naranja, está Mincho Ardila, Benjamín Ardila, eso es una Viestar de Yamaha, ¿cierto? Y está mi amigo Carlos Navas, está el mayor Méndez, está Expedito Correa, está Gustavo Quiñones enseguida, está... ¡Ay, se me olvida el nombre de este amigo! ¿Cómo es que se llama el nombre? Se me olvidó la verdad. Bueno, de todas maneras, pere, pere, déjeme la foto ahí que yo tengo que acordarme quién es él. Es un gran amigo que nos acompaña a todos los eventos. En Medellín ha estado con nosotros en muchísimas partes, es un gran amigo, una gran persona a quien aprecio mucho también. Pero, ¿cómo es que se llama este carajo? ¡Ay, Dios! Este tengo que buscar porque esa foto la va a salir publicada luego en... Ustedes la van a ver en... ¿Cómo es que se llama? En... el periódico Vanguardia Liberal. La va a publicar nuestro amigo Euclides Ardila de Vanguardia Liberal. Ah, ya les digo quién está. Bueno, está después de Gustavo Quiñones, está Expedito Correa, está Reinaldo Torres, mi amigo de San Alonso, enseguida patabraba con el bigote que no le cabe en la cara y en su moto. Está enseguida mi amigo Gilberto Rey, que a quien patabraba llama el chocatón. Está Heriberto Suárez, estuvimos ahí, como usted puede ver el aviso, donde a mi amigo Miguelón, donde venden el mejor cabro de Bucaramanga, el cabrito Barichar, en la carrera 26 con calle 20, 20 y 21, ahí está todo el grupo de los jarristas, los fariseos de Bucaramanga, cuando estábamos despidiendo con un almuerzo a nuestro amigo el mayor Nicolás Méndez. Saludos a todos los que van también para el evento motero de Barranquilla, el segundo rally Harley-Devinson. Ahora sí, ¿qué tenemos de Carbonileña o Marabella? ¿Qué tenemos? Póngamelo ahí pues. Ah, pues claro, tenemos, y es que estos muchachos ponen lo que a ellos les gusta, que es un hotel delicioso en Carbonileña, con cerveza. El Everest, que vale 10 mil pesos, el Barón Rojo, que es una vaina muy fuerte, que vale 10 mil, se toma uno y con medio cóctel ya está medio prendido. El Mango Beach, que lleva mango, limón, tequila, club dorada, y ese ya es más bajito, ¿no? Vale 10 mil pesos. El Lady Ritt, que es para las damas, tiene cereza, sandía, es la base, tiene limón y reds, con cerveza reds, vale 7 mil 500. El mexicano, que vale 10 mil, que tiene tequila, limón, tabasco, club dorada, es un cóctel bastante fuerte. Y el Burry Field, que vale 10 mil pesos también. Es espectacular los cocteles en Carbonileña. En este jueves, viernes, sábado, son los cocteles en Carbonileña, dos por uno. Seguimos en impacto. Saludo motero para el Mediterráneo Royal, a Gerson Hernández y a Ferney Buitrago, los guardias de seguridad que están sintonizándonos en este momento. A Ramiro Meléndez, el agente de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, quien pude saludar esta mañana. A la gente de la Seccional de Tránsito y Transporte, Freddy y Rubén. En fin, a muchos amigos que siempre han estado con nosotros. Seguimos. Mostremos a continuación cómo hay alerta roja en Santander, ¿cierto? Ha disminuido el contrabando. Pero resulta que el licor adulterado sigue vendiéndose como si nadie. Hay personas que compran el licor ese. Qué peligro cuando usted no compra licor que sea estampillado y en un sitio de confianza porque a usted le pueden estar metiendo un alcohol que lo puede dejar ciego o con problemas de hígado. La Secretaría de Hacienda Departamental realizó un anuncio correspondiente a las campañas que vienen adelantando para evitar el consumo de licor adulterado o de contrabando. factores que inciden tanto en la salud de quien lo consume y las repercusiones en las finanzas legales del departamento. Ya el contrabando es un delito, pues entonces el contrabando ha disminuido. Pero tenemos una problemática mucho más grave en este momento. Ha aumentado el licor adulterado. Entonces, recordemos que esto afecta no solo su salud, sino también su vida. Puede perder su vista, puede perder órganos internos, puede perder hasta su vida. Entonces, esta es una campaña preventiva. A pesar de la implementación de la ley anticontrabando que castiga fuertemente a los infractores, se dice que en Colombia de cada cuatro botellas de licor, una es adulterada o entra de contrabando al país. Que compren licor en sitios autorizados, que esté debidamente estampillado, que verifiquen que la estampilla corresponde al licor que están comprando, que revisen el contenido del licor, que no tenga partículas dentro del licor, digámoslo así. Y también que revisen cuando destapan el licor la banda de seguridad, la de la guardiente se divide en dos, la del whisky se divide en cuatro. Por lo menos estar pendientes de pequeños detalles de lo que ustedes van a consumir. Así las cosas. Desde la Secretaría de Hacienda se sigue trabajando en la prevención y la invitación es para que a la hora de comprar bebidas alcohólicas se realicen en establecimientos comerciales reconocidos para evitar contratiempos. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. La Comisión Educativa para el Trabajo ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Saludos motero, motero porque yo manejo moto, yo no manejo monte, o sea que no es saludo montero, yo no manejo monte, yo manejo moto. Saludos a mi amigo Fercho Martínez de la casa de Fercho, a Laurita, a las hijas de Fercho, que es que bendición de Dios que este hombre haya formado a sus hijas desde pequeña para que aprendan a ser mujeres trabajadoras, mujeres que saben valerse por sí mismas, le han enseñado a trabajar, a negociar, que no tienen que estar a la pata de un hombre para que cualquier tonto no venga a manipularla o a aprovecharse de ella, sino que aprendan a respetar los valores y todo el trabajo que le enseñó su papá. También saludo para mi gran amigo Oscar Pulido, el técnico de impresoras y de computadores, a su compañero Gerson, a mi amigo Gerson. Le recarga de tóner, limpieza de impresoras, formato de PCs, formateo de PCs, perdón, reparación de LCDs. Saludos a mi amigo Oscar Pulido, de la avenida González Valencia, entre calles 47 y 48. A mano derecha, ahí está mi amigo Oscar Pulido. Ya le digo el número para que usted lo pueda llamar en caso de que necesita que le recojan, que le recojan, perdón, ya voy a terminar, que le recojan la impresora, el computador, para que se lo arregle. Es una persona de mi absoluta confianza. 316-536-4945, para que le recojan la impresora, se lo arreglen, le recarguen las tintas. Repito, 316-536-4945. Con la dirección, perdón, con la producción general de Álvaro Angarita, Juliana Calderón en la producción periodística, Margarita Sánchez y Neidy Rincón en el sonido, las cámaras de Julián, en el, bueno, ¿quién es Juan David? También en el switcher. ¿Quién está en cámara? Bueno, no sé más. De todas maneras, mis productores de estudio, Juan Camilo Torres y Yadir Moreno, con la dirección de José Velázquez Pereira, les deseamos feliz noche, que descansen. Saludo, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.